¡Guau! ¡Qué buen nadador! Tu nombre será Ari. ¿Serás un tritón? Pinta las cejas de rojo. Reemplaza un gorro de baño con una base de peluca. Dale forma al cabello. Es difícil peinarlo bajo el agua. El caracol está aprendiendo sobre el mundo. ¡Mira esos ojos! ¡Qué criatura tan maravillosa! La papa se usa como gel para el cabello en el fondo del mar. El tritón necesita cola. Agrega relleno y envuélvelo en envoltura plástica. Delinea la silueta sobre tela y cósela. La cola está lista. Decóralo con cinturón y lentejuelas. Una cinta se está convirtiendo en aletas. Deshazte de estos papeles viejos. Corta un par de aletas verdes para la cola. Y, por supuesto, un medallón mágico con forma de concha. Ari lo lleva a todas partes. Este tritón es un verdadero romántico. El océano es tan hermoso. Es interminable. No hay mejor lugar para vivir. Su vida está llena de música. Rock and roll. ¡Sube el volumen! Stewie, escucha. Es una canción genial, pero es demasiado ruidosa. Ahora el tritón comenzó a tocar e hizo temblar el océano. Solo un grito de ayuda pudo distraerlo. No podemos hacerlo sin ti. Ven ayudarnos. Rápido. Un pulpo quedó atrapado bajo una roca pesada. Oh, amigo, ten más cuidado la próxima vez. Haz un pico para una cuenta grande. Instala la lámpara en una base y coloca un asa. Una lámpara mágica está cubierta de oro y piedras preciosas. Ali y Abby llegaron a una cueva misteriosa. ¡Qué eco tan fuerte! ¡Oye! 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 Abby no le tiene miedo a nada. Solo quiere hacer algo de ruido. Silencio, Abby. ¡Shh! De repente toda la cueva comenzó a temblar. ¡Oh, no! ¡Están cayendo piedras! ¿Qué debo hacer? ¡Nunca saldremos! Un rayo de luz apuntó a una lámpara. ¡Qué maravilloso hallazgo! ¡Qué lámpara tan extraña! ¿Qué deberíamos hacer con ella? ¿Frotarla? Quizás agitarla. ¡Oh, quién es ella! ¿Una muñeca vieja? Ahora no te pareces mucho a un genio. ¿En qué puesto debería entrar? ¿Tal vez amarillo? ¡Oh, no! Probemos con el azul. ¡Sí! Ahora está el color correcto. Dibuja los ojos del genio. Son tan hipnóticos. Dibuja cejas. Hay un lápiz labial azul en sus labios. Ella necesita cabello. Su cabello largo se trenza con un peinado cómodo. Su camisa es tan brillante. Haz una cola con tela deportiva. ¡Sí! ¡Puedo volar! Agrega aretes. Es hora de que el genio vuelva a la lámpara. ¡Wow! ¡El genio de una lámpara! ¡Hola! Gracias, señorita. Alia está confundida. ¿Quién eres tú? A cambio de mi libertad, puedo conceder tres de tus deseos. ¿Quieres una cama cómoda? ¿O un auto genial? ¿Tal vez te gustaría algo de helado o dinero? ¡Wow! Para ser honesta, sería bueno para ti simplemente darte una ducha. Bueno, pide un deseo. Me encantaría pedir un deseo, pero ¿por qué necesito deseos cuando estoy atrapada aquí? La salida está bloqueada. Vamos, puedo hacer cualquier cosa. Terminaron afuera. ¡Oh! ¡Funcionó! Rápido, pide un deseo. Para ser honesta, soy muy pobre. Mi primer deseo es ser rica. Ok. Haz tentáculos morados con tela deportiva. Mira cómo trabajan esas tijeras. La magia del Alilu dio vida a los tentáculos. Ponles relleno y pasa un alambre a través de ellos. Este que en roto tiene seis tentáculos nuevos. Pinta la piel de la banda. Dibuja ojos. Es difícil no reconocer la magia de Urso. Este cabello no se ha peinado durante mucho tiempo. ¿Cómo puedes tener tentáculos inventosas? Cubre el cinturón con oropel. Hermoso. Míralo. Se está relajando en la oscuridad. Este hechicero del mar pasa sus días en su cueva oscura planeando sus malas acciones. Bebés, vengan a mí. Bueno, ¿qué me mostrará hoy mi espejo? Es él otra vez. Estoy cansado de verlo. Esta música fuerte por todo el fondo del mar de nuevo. Parece que nuestro maestro se volvió loco. Te enseñaré. Esta pieza de poliestireno se rompió fácilmente. Córtala y pasa un rollo de papel de lije. Agítalo. Se ve perfecto. Pinta la pieza. Sumérgala en pintura amarilla. Y aquí está el bebé Floundy. Tiene las aletas más hermosas. Una flor se posa en su flequillo. ¿No se ve linda? Floundy está jugando al escondite con Ari. Es mi momento de buscar. El pez se escondió detrás de un coral. ¿Te das por vencido? Aquí estás. Si te escondes mejor que yo. De repente, una enorme ballena nadó hacia ellos. ¡Escondámonos! Pero espera. ¿Qué es eso, un regalo? Resulta que esta ballena solo quiere ser su amiga. ¡Wow! Eso es justo lo que estaba buscando. El genio siempre cumple sus promesas. La ropa de Alice se convirtió en un atuendo caro. Tomar una ducha después de un viaje como este se siente tan bien. Haz pantalones anchos con tela blanca. Las plantillas ayudarán con las medidas. ¡Vístete! Aprieta la parte inferior de sus pantalones. Una blusa blanca completa el conjunto. Agrega un poco de lujo a este look. Y más oro. Y más gemas. Y los zapatos. Cupra botas hechas de pegamento caliente con esmalte y espolvorealas con brillantina. Pinta el cabello. Actualiza el maquillaje. Una diadema con un lirio y una pluma demuestra que es una chica realmente rica. Si vas a dar un paseo, necesitas un palanquín. Alice pidió ir al mercado. La vendedora pensó que era una princesa y comenzó a inclinarse ante ella. No deberías. Levántate. ¿No me reconoces? Vinimos en la mañana. Nos llamaste ladrones. Lo siento, no quise ofenderte. Es mi responsabilidad vigilar los artículos. Alice está dispuesta a pagar. No, no, ese es mi regalo. Salió del mercado de muy buen humor. Y el puesto se llenó de dinero. Debe ser uno de sus trucos. Oh, Ari, gracias. Será útil. Recorta piezas para un bolso. Conecta las mitades. Podemos usar esta pulsera de cuero como asa. Decóralo con una estrella de mar y algas. Ari tiene un pasatiempo. Colecciona cosas que la gente pierde. Eso debe ser para el cabello. Y brilla tanto. Recoge todas las cosas que encuentra en una bolsa. Esta vez hagamos un espejo. Me pregunto para qué colecciona estas cosas lindas la gente. Ahora tenemos decoraciones de diseñador en la pared. Podemos admirar este peinado. Floundy, buscamos algo inusual. Esta tela de felpa resultará útil. Haz un marco de alambre. Agrega una cinta dorada. Hay lindas borlas a los lados. Las trenzas doradas y la pedrería hacen que parezca aún más lujoso. Esta alfombra no tiene precio. Alicia aburre en el castillo. Y el genio quiere divertirse. ¿Estás lista para pedir el segundo deseo? Sí, quiere un dispositivo de transporte. El genio lo hace posible. ¿Un camello? No, no. Quiero ver a Agrava desde arriba. Saluda a Nube. Una alfombra voladora. ¡Guau! ¡Qué linda! Vamos a abrazarnos. Sabía que te encantaría. ¡Ali voló sobre la ciudad! La vista era hermosa. ¡Oh, hay tantas cosas para ver! Agrava es tan hermoso. Pero también vi a tanta gente pobre. Mi último deseo. Quiero que todos los ciudadanos de Agrava sean felices, saludables y ricos. Estoy sorprendida. Eres una niña muy amable. Sea la realidad. Las alfombras voladoras hacen un baile feliz. Recorta un cepillo de dientes viejo. Instala un asa en la base de un contenedor. Haz un micrófono con dos dedales. Decóralo con una cinta y conchas. ¿Es tan agradable cantar con un micrófono como este? Aria está tocando su canción favorita. Pero algo lo distrajo. Dejó la guitarra en el banco. Encontré la fuente de ese ruido. Urso no sabe qué hacer con esta guitarra. Estoy perdiendo la paciencia. ¡Qué instrumento tan horrible! ¡Detente! ¡Déjame ayudarte! Primero debes aprender a tocar. Es difícil y aburrido. Tengo algo para ti. Probablemente tocar instrumentos musicales no es para ti. Intenta cantar. Urso tomó el micrófono por primera vez. ¡Y es un milagro! Los chicos están dando un concierto increíble. Tienen éxito y son famosos ahora. Los enemigos decidieron hacerse amigos. ¡Y es un minero! ¡Vamos! ¡Gracias!